Muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Laura Flores, directora de la División de las Américas en el Departamento de Asuntos Políticos y Mantenimiento de la Paz, en la ONU. Feliz de estar fuera del edificio en estos momentos con ustedes y en este segundo día del Foro Global América Latina y el Caribe 2019. Esta mañana conversaremos sobre el llamado superciclo electoral en América Latina. De febrero de 2017 a la fecha se han celebrado en la región 12 elecciones presidenciales, así como un importante número de elecciones legislativas, regionales y municipales. Estas elecciones han propiciado transiciones de gobierno exitosas y generalmente pacíficas, que iluminan las fortalezas y los retos que enfrentan estas democracias de tercera ola. Sin embargo, la vitalidad de la democracia electoral contrasta con una creciente pérdida de apoyo a la democracia como régimen político y a algunas de sus instituciones claves, como muestra el latinobarómetro de 2018. Esta mañana tendremos ocasión de conversar sobre las causas y las posibles consecuencias de este fenómeno. Estas elecciones también han traído consigo cambios de gran calado para la región en un tiempo relativamente corto. Los procesos electorales de Ecuador, Chile, Honduras en el 2017, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil en el 2018 han contribuido a reconfigurar el panorama político regional. El capítulo centroamericano de este intenso ciclo electoral se cerró este año con las elecciones de El Salvador, Panamá y Guatemala. Sudamérica también ha experimentado giros significativos y continuará cambiando hasta que tengan lugar los procesos electorales en Argentina, Bolivia y Uruguay el próximo mes de octubre. No debemos olvidar que el Caribe iniciará su propio superciclo electoral el próximo año con elecciones en Belice, Dominica, Guayana, la República Dominicana, San Vicente y las Grenadinas, San Quitsinevi, Suinam y Trinidad y Tobago. El final del superciclo electoral latinoamericano marca un momento propicio para hacer un balance de los cambios políticos en estos países y la situación de las democracias en la región. Y ese es el propósito de nuestro panel hoy. Para dar inicio al intercambio de esta mañana me gustaría presentar a nuestros cinco distinguidos panelistas y me complace mucho que haya paridad de género en nuestro panel. Tenemos el gusto de escuchar una introducción al tema por parte de Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA. Seguidamente en el panel tendremos a María Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos y profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Colombia. Luego tendremos a Jorge Tallana, ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y actual director general del Centro Internacional de Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Alejandra Sota, directora general de la consultora internacional Integra Metas Estratégicas. Y Gerardo Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia en la Organización de Estados Americanos. Luego de la introducción de Daniel, unos 15 minutos, los panelistas tendrán de 5 a 7 minutos para sus intervenciones iniciales. Como moderadora les voy a recordar cuando les quede un minuto de tiempo. Y seguidamente tendremos un intercambio de puntos de vista desde el panel, dejando los últimos 15, 20 minutos para preguntas y respuestas del público. Con ustedes entonces, Daniel, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Un verdadero placer poder compartir con ustedes estas primeras reflexiones preliminares. Un agradecimiento a Laura por sus palabras de introducción. A los colegas y las colegas del panel, con el cual vamos a tener, estoy seguro, una discusión muy rica. Sobre lo que está pasando en nuestra región en materia de ciclo electoral y de cambios políticos. En estos 15 minutos me gustaría hacer un comentario en relación a tres temas. Primero, ¿qué entendemos por superciclo electoral? ¿Cuáles son sus características? Número dos, ¿en qué contexto está teniendo lugar este contexto regional, este superciclo electoral latinoamericano? Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con las principales tendencias, cerrando con una pregunta de fondo, si estamos ante un nuevo cambio de ciclo político o si estamos ante una situación completamente diferente a este cambio de ciclo político que se estaba anunciando. Respecto al primer punto, ¿qué entendemos por superciclo electoral? Por superciclo electoral entendemos el conjunto de elecciones presidenciales que se han agrupado entre el año 2017 y el año 2019, de los cuales 15 de los 18 países de América Latina han celebrado o van a celebrar sus elecciones presidenciales. Solamente han quedado tres países fuera de este superciclo electoral. República Dominicana, que va a tener las elecciones el año que viene. Perú, que no sabemos qué va a pasar. En este momento hay una reunión del Consejo de Gobierno de Perú, convocado por el presidente Vizcarra, porque hay una pelea de fondo entre el Congreso y Vizcarra para ver si hay adelanto o no de elecciones. Y en tercer lugar, Nicaragua. El resto de los países, los otros 15 países de América Latina, ya han celebrado sus elecciones, 12 de ellos, como bien señalaba Laura, y tenemos tres elecciones muy importantes en el Cono Sur, que van a tener lugar, curiosamente, las 13 en el mes de octubre. El próximo domingo 20 de octubre va a tener la elección en Bolivia, y el 27 de octubre van a tener lugar en el mismo día, en ambos márgenes del Río de la Plata, Uruguay y Argentina. Y si hubiera segunda vuelta en ambos países, tendría lugar también en el mismo domingo. Así que nos estamos preparando para un ciclo muy intenso de elecciones en el Cono Sur, cuyos resultados van a ser muy importantes para tomarle el pulso a la región. Entonces, esto es superciclo, estuvo estructurado en torno a tres años. En el 2017 arrancó Ecuador, siguió luego Chile y Honduras. En el 2018 arrancó Costa Rica, luego tuvimos Paraguay, luego tuvimos Venezuela, luego tuvimos, tengo que hacer una nota de pie de página aquí, lo de Venezuela realmente no fue una elección cumpliendo con los estándares mínimos de una elección con integridad electoral. Y también quiero hacer otra nota de pie de página, tampoco la de Honduras. Es cierto que la de Honduras tuvo un poquito menos irregularidades que la que tuvo la de Venezuela, pero ninguna de las dos realmente calificó como elecciones con niveles de integridad electoral. Y luego siguieron en el 2018 Colombia, luego Brasil y luego la elección de México. Y finalmente, en este año 2019, arrancamos con dos periodos claramente marcados. Las primeras tres elecciones, de las seis que va a haber en el 2019, centroamericanas, arrancó El Salvador, siguió Panamá y luego Guatemala, y luego tenemos las tres que les mencionaba Bolivia, Argentina y Uruguay. Con esto completamos. Una característica de este año, de este superciclo, es que en la región, cada 12 años, la primera, segunda, tercera economía, tienen elecciones en el mismo año. ¿Por qué? Porque Brasil y Colombia tienen cada cuatro años, México tiene cada seis, por lo tanto, cada 12 años se cumple este tema de que en tan solo una ventana de seis meses, primera, segunda y cuarta economía de la región van a las elecciones. En este caso se le agrega la de Argentina, o sea que tendríamos primera, segunda, tercera y cuarta economías yendo simultáneamente a elecciones. Y a diferencia del 2006, donde hubo continuidad en los cuatro países, es decir, hubo continuidad en México porque hubo continuidad de partido, pero no de presidente, pero hubo continuidad de presidente con Uribe en Colombia, hubo continuidad de presidente con Lula en Brasil y hubo continuidad del kirchnerismo en Argentina, todo pareciera indicar que en este superciclo, la primera, segunda, tercera y cuarta economía van a tener alternancia. En las primeras tres se confirmó, lo de Argentina está por ver, pero todo pareciera indicar de que la elección, el gato ya fue al agua, ¿no? O sea, yo creo que estamos, pero después ahí nos dirán María Victoria y Jorge cómo lo ven ellos. Así que, tremenda importancia en términos de elecciones, elecciones de mucho calado, de mucha significancia. Segundo, y muy rápidamente, ¿en qué contexto están teniendo lugar estas elecciones? Bueno, yo creo que desde el punto de vista político está teniendo lugar en un contexto de alta polarización, mucha volatilidad y con altos niveles de incertidumbre y después me voy a explicar y voy a dar casos concretos. Desde el punto de vista económico, ayer tuvimos lo que está pasando a nivel global y lo que está pasando a nivel regional. Y claramente, este superciclo electoral coincide con dos elementos muy importantes. Es un superciclo electoral que tiene lugar al final de la década, una década de oportunidad perdida, como decíamos ayer. Esta es una década que empezó con una tasa de crecimiento del 6%, con un artículo del presidente del BIT que mandó al Financial Times diciendo Welcome to the Latin American Decade, y que termina con el mismo 6%, pero con un punto adelante y un cero adelante del punto, o sea, 0.6%. Así que desde ese punto de vista, y no solamente por crecimiento mediocre que se viene registrando en los últimos años, toda la década creció entre 2.5 y 2.8 promedio, muy por debajo de las expectativas, sino también porque no se hicieron las reformas muy importantes que se debieron haber hecho en esa época, y consecuentemente hoy estamos pagando el precio. Lo que nos espera, en función de lo que nos decía Pablo ayer y otros colegas, pareciera ser que es un escenario tremendamente complejo, o sea, no solamente tenemos un crecimiento bajo, sino que vamos a tener crecimiento bajo por una buena cantidad de años, y si eso se confirma, entonces sí creo que vamos a estar ante un panorama muy complicado. Socialmente estamos ante una situación tremendamente compleja. Todas las ganancias que habíamos hecho a inicios de la década, en términos de reducción de pobreza, la bajamos del 45 al 30, en términos de disminución de la desigualdad, la bajamos del punto 53 al punto 47, 48, etc. En el mejor de los casos se han estancado esos avances importantes que habíamos tenido y me temo de que con un crecimiento tan mediocre en la mayoría de los países lo que vamos a ver es un retorno de crecimiento, pero no de crecimiento económico, sino de crecimiento de la pobreza, de crecimiento de la desigualdad. Todo esto agravado porque no hemos hecho avances importantes en la lucha contra la corrupción y seguimos siendo una de las regiones, como bien se nos explicaba ayer, con los niveles más grandes de violencia. América Latina tan solo con el 8% de la población concentra entre el 33 y el 35% de los homicidios a nivel global. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos en una situación muy compleja. Los indicadores de cultura política, le hace el latinobarómetro, le hace la POP, el que ustedes quieran, están demostrando que hay una situación de fatiga democrática. Fatiga democrática justo cuando la región cumple los primeros 40 años del inicio de la tercera ola democrática. Yo la he llamado una crisis de la mediana edad. Es una crisis en promedio de 40 años de tránsito a la democracia donde todos los indicadores que podamos ver son preocupantes. Cae el apoyo a la democracia, datos del latinobarómetro, 48%, el más bajo desde que se comenzó a medir. Sube la insatisfacción con la democracia del 51 al 71. Cae la satisfacción con la democracia del 44 al 24. Aumenta la indiferencia frente al régimen autoritario o democracia del 16 al 28 y sobre todo en sectores jóvenes. Así que donde ustedes pongan el foco van a ir viendo un marcado deterioro y esta fatiga. Y esto obviamente es el contexto, en muchos casos es una combinación tóxica de bajo crecimiento económico, una revolución de expectativas de las nuevas clases medias que están pidiendo, ayer decían, dámelo todo y dámelo ya, mejor calidad de servicios públicos, un delivery que no termina de llegar en las condiciones que estas expectativas tienen, altos niveles de corrupción con, en muchos casos con altos niveles de inseguridad, 70.000 homicidios anuales en Brasil, más de 30.000 homicidios anuales en México y todo eso genera un caldo de cultivo que prepara a este superciclo electoral con ciertas tendencias. Las voy a mencionar brevemente para que podamos luego poder conversar más a fondo. Primero, yo las he llamado las elecciones del enojo. Hay un voto angry, hay un voto de enojo de una ciudadanía que está molesta, que está frustrada, esta revolución de expectativa que no encuentra resultados con base en las promesas. Y este voto de enojo, obviamente, ha servido, si lo combinamos con instituciones débiles, como son el tema de partidos políticos, solamente el 13% promedio regional cree en los partidos políticos, solamente el 21% cree en los parlamentos, y el 58% de los ciudadanos dicen que no pertenecen a ningún partido político, genera la posibilidad cada vez mayor de candidatos independientes y candidatos antisistemas. El discurso de Bolsonaro en Brasil, el discurso de Andrés Manuel López Obrador, no son outsiders. Bolsonaro es un tipo que lleva más de 20 años siendo diputado, aunque ha cambiado 6 o 7 veces de partido. Y Andrés Manuel López Obrador no podríamos considerarlo un outsider de la política. Pero sí con un discurso claramente antisistema, antiélites, colocándose un poco como un mesías, diciendo yo vengo a depurar la vieja putrefacta política y si ustedes me dan el apoyo, yo en un par de años voy a mejorar y purificar esta política. Cualquier parecido a un señor que se llama Trump y que preside Estados Unidos, en muchos casos con las diferencias del caso, pero va por ahí, ¿no? Esto de limpiar el swamp, ¿no? De venir a generar un efecto de limpieza, de detergente de la política, ¿no? De venir a limpiar. Esto se combina con altos niveles de incertidumbre, volatilidad y polarización. Y estos niveles de polarización han determinado que en muchos procesos electorales, las opciones de medio hayan quedado prácticamente sin ningún tipo de posibilidad. Nosotros estuvimos en un seminario del World Economic Forum en Brasil unos meses antes de la elección y ahí el candidato era Alkin y todos decían, espera que empiece la televisión y Alkin va a tener ocho minutos, Bolsonaro va a tener ocho segundos, por lo tanto Alkin es el próximo presidente. Alkin ni figuró. Eso se polarizó entre el PT y Bolsonaro. En Colombia lo mismo, hubo una situación donde se trató de articular una opción de centro, Fajardo, Humberto de la Calle, etcétera, no tuvieron mayor presencia porque quedaron polarizados entre Iván Duque y Petro y así sucesivamente. Creo que en Argentina estamos viendo algo bastante similar, en su momento se quiso posicionar la candidatura de Lavania y creo que quizás saque un 8, un 9%, pero no más allá de eso y va a quedar muy polarizada entre Macri y Fernández. Consecuentemente hay un voto castigo que ha prevalecido. De las dos elecciones que han tenido lugar, en siete perdió el oficialismo y solamente en cinco ganó la continuidad. Pero de las cinco donde ganó la continuidad, dos las ganó con trampa. Y en contexto de reelección. Una en Honduras, donde el presidente Hernández forzó una interpretación totalmente ilegal de la Constitución para permitirle su reelección y después, producto de una elección basada en muchas irregularidades, logró ser reelecto. Y Maduro, perdón, sí, bien digo, y Maduro en Venezuela, también en un contexto de alto nivel de irregularidad. Así que esencialmente la continuidad tuvo lugar en tres países, de los cuales en Paraguay es muy difícil ganar el partido colorado, en Ecuador ganó Moreno porque en ese momento era el vicario de Correa y en Costa Rica fue un efecto de una elección totalmente sorpresa, el triunfo, obviamente, del PAC continuidad. Así que hay una tendencia más a un voto castigo. Y aquí hay un elemento muy importante que me gustaría que después en el panel lo discutiéramos. Algunos han dicho, es un voto castigo en contra de la izquierda, a favor de la derecha. En mi opinión no tiene nada que ver. Es un voto castigo contra los oficialismos. Lo que pasa es que como estaba en casi todo América del Sur, gobierno de izquierda o de centro izquierda, el voto castigo le tocó. Pero ahora estamos viendo las dificultades crecientes que tienen los gobiernos de derecha. PPK no llegó a cumplir sus cinco años. Piñera está en una situación de una popularidad bastante débil, alrededor del 30%. Macri está en una situación de crisis profunda. Bolsonaro se descapitalizó rápidamente y está alrededor de un 30%. Entonces, Iván Duque lo mismo, alrededor de un 30%, 32%. Entonces, no es un tema necesariamente de izquierda o derecha, es un tema más bien de un voto de castigo muy importante. La reelección sigue presente, pero no tan prominente como años atrás. Solamente hemos tenido los casos de Honduras y lo de Venezuela. Y en ambos casos para ganar, antes los presidentes que se reelejían ganaban de taquito. De hecho, en la región todo presidente que buscó su reelección lo logró, salvo tres casos o dos casos y medio. El caso de Hipólito Mejía, en República Dominicana, que perdió. El caso de Daniel Ortega, cuando pierde frente a Violeta Barrio de Chamorro, en 1990. Y dos casos que podríamos considerar. Lo de Balaguer, que ganó en un contexto de reelección y que en lugar de cuatro años, tuvo un periodo de dos años acortado, en una negociación que hizo OEA. Y el otro, Fujimori, que ganó y forzó su reelección, pero en un contexto de crisis política que lo llevó después a su destitución. Quedan dos reelecciones en este mes de octubre. La de Evo Morales, creo que va a ser una reelección muy compleja. Ya está siendo compleja. Y si el margen de diferencia, de doble diferencia, es decir, cuánto gana por encima del 40% y cuánto es la diferencia de ese 10% es muy ajustada, creo que vamos a tener una situación en que Gerardo va a tener que pasar unas buenas semanas en La Paz. Y lo segundo, la reelección de Macri. Yo creo que Macri está muy cerca de convertirse en el tercer presidente que no logra su reelección, en un contexto, obviamente, extremadamente difícil. Otra característica, frecuencia de las segundas vueltas. De las dos elecciones que han tenido lugar, en siete estaba previsto la segunda vuelta. En seis de los siete casos hubo necesidad de ir a una segunda vuelta para definir la presidencia. Y todo pareciera indicar que en Argentina quizás no haya necesidad. Vamos a ver qué pasa en Bolivia, pero la última encuesta que salió ayer en Uruguay, todo pareciera indicar de que sí va a haber necesidad de ir a una segunda vuelta. El único que ganó en primera vuelta, claramente, fue Bukele en El Salvador. Y esto es otra de las características que estamos viendo en la región. Hay que ganar en segunda vuelta, pero los congresos quedan integrados en primera vuelta. A su vez, tenemos un mayor nivel de fragmentación de partidos políticos. Lo cual me lleva a la próxima tendencia. La gran mayoría de los presidentes electos en este superciclo electoral, salvo el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ganó mayoría en ambas cámaras del Congreso, y salvo el caso de Cortizo, que tiene mayoría con Molirena, todos los demás presidentes electos en el superciclo electoral son presidentes en minoría. Y esto es un problema extremadamente difícil, porque tienen que pasar un montón de reformas para las cuales no tienen las mayorías necesarias y la gobernabilidad, claramente, se está volviendo cada vez más compleja. Otro de los temas es los escándalos de corrupción y los temas de inseguridad siguen siendo centrales en muchas de estas elecciones. En gran medida son elecciones donde el tema lucha contra corrupción y lucha contra el tema de seguridad. Lo fue en México, lo fue en Brasil y lo fue en muchos otros países. Otra tendencia, la normalización de la mentira, fake news y de la desinformación en las campañas electorales. Y el uso creciente de las redes sociales que en muchos casos vienen compitiendo y en algunos casos sustituyendo a los medios tradicionales. El caso de la utilización del WhatsApp por Bolsonaro en Brasil es un ejemplo, pero no es el único. Y esto está presentando no solamente problemas muy serios desde el punto de vista de las campañas de desinformación, de fake news, etcétera, sino que le está presentando unos desafíos enormes a los organismos electorales que no están lo suficientemente preparados ni tenemos en muchos países los adecuados marcos jurídicos para ver cómo se controla este problema sin violentar el tema de la libertad de expresión. Así que aquí hay un área bastante novedosa del impacto de la tecnología. Otra característica, la preeminencia cada vez más importante en muchos de estos procesos electorales de los grupos evangélicos. en muchos casos siendo determinantes para garantizar triunfos y con una preeminencia significativa en algunos casos unidos con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica Apostólica Romana en todo el tema de la agenda valórica, que es un tema que se ha ido instalando crecientemente, matrimonio igualitario. Por ejemplo, este fue el tema central que definió la primera vuelta en Costa Rica. No se explica la elección en Costa Rica sin la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tres semanas antes sobre el tema de matrimonio igualitario. El tema del aborto, el tema de la educación de género, etcétera, etcétera, son temas que se han ido posicionando en muchas de estas campañas. Y finalmente, una pésima noticia para la paridad de género, porque desde la finalización de la presidencia de la presidenta Bachelet en marzo del 2018 en Chile, América Latina sale de este superciclo electoral con todos presidentes hombres. O sea que la próxima foto de la cumbre presidencial va a ser una foto del siglo XIX más que una foto del siglo XXI. Es una foto que realmente... Hay muchas vicepresidentas, pero no hay ninguna presidenta y ese es un tema que yo creo que es un legado. Reflexión final sobre este tema, que para mí me parece que es un tema que me gustaría que conversáramos. ¿Estamos ante un nuevo ciclo político o no? El triunfo de Macri en el 2015, seguido luego del triunfo de PPK en el 2016, el triunfo de Piñera en el 2017 y el triunfo de Abdo Benítez en Paraguay, de Iván Duque y de Jair Bolsonaro en el 2018, dio la sensación de que al menos en América del Sur la marea pink, la marea rosa estaba siendo sustituida por el gobierno de centro derecha y algunos llegaron a hablar de un largo ciclo de gobiernos de centro derecha. Pues este largo ciclo creo que inició en el 2015 y pareciera ser que va a terminar en el 2019, porque lo que estamos viendo nuevamente no es un ciclo ya o de derecha o de izquierda, sino un ciclo mucho más corto. Nosotros nos habíamos acostumbrado con ciclos largos en América del Sur, tres gobiernos del kirchnerismo, cuatro gobiernos del PT, el último interrumpido, tres gobiernos seguidos del Frente Amplio, tres gobiernos seguidos de Correa, tres gobiernos seguidos de Evo, con la posibilidad de un cuarto gobierno, 20 años de chavismo. Entonces, nos habíamos acostumbrado a estos ciclos largos en democracia. Yo creo que los ciclos largos se han acabado y lo que vamos a ver en la región es una región mucho más heterogénea, sin una tendencia ideológica clara hacia adelante, con mucha diversidad, mucha volatilidad, pero con ciclos mucho más cortos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos presidentes, por el contexto económico adverso, mediocre, las grandes demandas sociales, de esta revolución de expectativas, de las clases medias, etc., están haciéndole un desgaste muy rápido a los presidentes. Y si a eso le agregamos parlamentos fragmentados, divididos, eso está generando gobernabilidad. Por lo tanto, acá hay un reto fundamental. ¿Cómo poder dar respuesta rápida y eficaz a las grandes demandas ciudadanas? Vuelvo a insistir, este ha sido el gran logro de la década pasada en América Latina, haber sacado 60, 70 millones de personas de la pobreza y haberlo llevado a la clase media. Pero ahora nos estamos encontrando con un reto muy difícil, que es poder dar respuesta oportuna, eficaz, con buenas políticas públicas, para lo cual necesitamos buen Estado y buena fiscalidad, y poder dar resultados. Y si no, lo que va a haber es más voto castigo y más voto de enojo. Y por el otro lado, ¿cómo aprendemos a gobernar en complejos de alto nivel de incertidumbre, de bajo nivel de crecimiento y de alto nivel de complejidad? En un momento donde también creo que tenemos que pensar seriamente en cuáles son las reformas institucionales de la política, no solamente las reformas de la economía, sino las reformas institucionales de la política que la región necesita para poder gobernar. Y cierro con un punto final. Uno de los grandes temas que tenemos que comenzar a debatir fuertemente dentro de la ciencia política es el impacto brutal que la cuarta revolución industrial está teniendo y va a tener cada vez más, no solamente en el mundo del trabajo, sino en la gobernanza. Y cómo nos preparamos con estas instituciones, ayer decía Gonzalo, son instituciones diseñadas en el siglo XIX, yo le agrego, con paradigma del siglo XX para tratar de gobernar sociedades complejas, modernas, interconectadas, urbanas, mucho más jóvenes del siglo XXI. Con esas instituciones claramente no lo vamos a poder hacer y creo que ahí hay un reto político, además de económico, presentado en la región. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta panorámica que nos presenta tan completa de los tiempos volátiles que vivimos en la región. Ciertamente, muchos retos por delante. Pasamos de una vez, entonces, a nuestro panel, María Victoria. Muchísimas gracias por la invitación y coincido en grandes rasgos con todo lo que dijo Daniel. Me parece importante marcar que el periodo del boom de las commodities de gran continuidad y de los gobiernos, no solo fue de los gobiernos de izquierda, sino también de los de derecha, o sea, Uribe, o sea, estar en un momento de boom económico en el gobierno es siempre bueno y si uno vuelve un poquito al periodo anterior donde en los cinco años del lustro de caída del crecimiento en América Latina, de empeoramiento de los indicadores sociales, se ve una situación similar de voto en ojo, de que todos los incumbentes perdían, de que la gente elige una alternativa al gobierno y en ese momento como los gobiernos eran de derecha, la alternativa fue de izquierda. Así que acá yo coincido claramente que no es un nuevo ciclo de derecha, sino que lo que estamos viendo es un descontento de la población con lo que ofrecen las élites políticas y un voto que está pidiendo en algunos casos alternancia y en otros está diciendo realmente estoy cansada del sistema político. en ese sentido el electorado latinoamericano históricamente ha votado por desempeño y no por ideología. Yo no creo que los latinoamericanos se hayan vuelto de izquierda durante la década del commodity boom. Estaban contentos con economías que crecían, con pobreza que bajaba, con desigualdad que disminuía. En ese sentido el voto económico ha sido la tradicional explicación del voto en América Latina. Me parece que ahora las otras dos medidas importantes aparte de mirar la inflación, la macroeconomía y la pobreza es mirar el tema de la violencia que se ha transformado en un tema central en particular y cuanto a uno más se acerca a Estados Unidos en la región y el segundo tema es el tema de la corrupción que desde mi perspectiva suele ser clave solo cuando viene acompañado de alguno de los otros dos. Por sí mismo no termina de ser una variable determinante. Ahora, de las elecciones de este año me parece a mí que hay que distinguir las primeras dos las de El Salvador y Guatemala donde desde mi perspectiva ya el sistema de partidos no ha podido dar una respuesta a las demandas de la sociedad. Son similares al rechazo que produjo la elección de López Obrador o de Bolsonaro tal vez. Son elecciones la elección de Bukele con 53% un outsider que quiere gobernar por Twitter así que ahí el tema de los medios sociales es interesante. la elección de Guatemala donde realmente la persona que representaba la limpieza no se la deja correr o sea a Telma Aldana se le prohíbe su candidatura tanto el presidente saliente como el entrande tienen escándalos de corrupción países con muchísima desigualdad y donde ya el sistema de partidos ya en Guatemala en la elección anterior había cedido con la elección de un outsider Jimmy Morales. Me parece que las otras elecciones de este año son elecciones donde sí se ve más el voto en ojo pero todavía con alguna posibilidad de alternancia o no de los políticos tradicionales en el caso panameño la alternancia fue de un regreso del PRD el partido tradicional panameño pero ahí hay que prestarle atención a un candidato independiente que sacó el 20% de los votos y que es una señal de que pese a que Panamá es el éxito de América Latina en términos de crecimiento la población no está contenta no solo por los escándalos de corrupción de las últimas dos administraciones sino también por la gran desigualdad y la creciente desigualdad y después los casos que vienen los de octubre me parece interesante comparar Uruguay y Bolivia dos gobiernos que están desde el año 2005 o sea los grandes casos de continuidad tanto el Frente Amplio como el MAS fueron elegidos ya casi van tres lustros en el caso uruguayo con distintos presidentes y en el caso boliviano con la reelección continua de Evo Morales me parece en ambos casos se siente el desgaste de haber estado en el gobierno en el caso uruguayo aún más porque realmente los uruguayos no tienen ni escándalo de corrupción ni nada son así como suizos en América pero los indicadores económicos no ayudan al gobierno del Frente Amplio y las encuestas dan que si bien el Frente Amplio va adelante no va a sacar probablemente el 50% y va a haber necesidad de una segunda vuelta lo interesante del caso uruguayo y de la segunda vuelta y en este caso yo creo que la elección argentina ayuda al Frente Amplio es que el más probable candidato que va a ganar que va a pasar a segunda vuelta contra el candidato contra Daniel Martínez el candidato del Frente Amplio el candidato del Partido Nacional la calle tiene muchísima imagen negativa entonces no es claro que en una segunda vuelta donde el Frente Amplio no saca la mayoría en la primera vuelta y uno pensaría que la polarización entre un candidato más de derecha y un candidato más de izquierda debiera ayudar a que pierda el Frente Amplio no es claro que el Frente Amplio no pueda remontar en esa segunda vuelta la otra novedad del caso uruguayo que de nuevo yo creo todavía una novedad pequeña es la emergencia de un candidato de extrema derecha que es militar en el caso boliviano muy brevemente Evo Morales para poder llegar a la reelección hace uso de un artilugio legal y yo creo que eso le está costando eso hace que la ciudadanía esté más enojada porque la economía boliviana está realmente relativamente bien en términos regionales y las encuestas le dan que no va a llegar a la segunda vuelta ahora a diferencia del caso uruguayo parecería que en la segunda vuelta el candidato del expresidente Mesa tendría la oportunidad de ganar y finalmente el caso argentino el caso argentino es muy peculiar porque la elección como que está repitiendo una elección que ya ocurrió en agosto nos enteramos todos más o menos en una gran encuesta nacional de las preferencias de la población entonces todos los actores domésticos e internacionales ya dan la elección ganada por el candidato de oposición a mí me parece que la posibilidad de que Macri pierda no debiera sorprendernos si uno mira la historia argentina con estos indicadores económicos es lo que uno esperaría en cualquier caso es bastante digno que Macri va a llegar al final de su mandato eso me parece de nuevo para un candidato para un presidente no peronista una cosa importante pero lo que sí me llama la atención es como el discurso por un lado el discurso optimista del gobierno y por la visión de que Macri frente a un peronismo unificado no iba a perder o sea esto es algo que la gran jugada las pasos no deben haber sido la sorpresa de este año lo que debe haber sido la sorpresa de este año fue ese sábado a la mañana cuando todos nos levantamos y nos enteramos que Cristina Fernández de Kirchner había designado como candidato a presidente Alberto Fernández una persona que era de un peronismo más que lo que se llama en Argentina federal más centrista y que podía unificar al peronismo esa fue realmente la gran jugada del año de este año y la que definió el resultado electoral y es bastante interesante que no haya sido internalizada por actores domésticos e internacionales cuando ocurrió bueno coincido con casi todo lo que dijo ella así que algún comentario adicional uno efectivamente fue la unidad básicamente del peronismo la que determinó el triunfo electoral de la oposición por lo menos en la PASO y muy probablemente en la elección de octubre el gobierno tuvo una estrategia de dividir porque el peronismo ya estaba dividido y confió en que se iba a mantener esa división hizo dos cosas el gobierno tres cosas uno esforzarse en mantener la división de la oposición dos sobre todo en el último año satanizar al peronismo globalmente Macri se dedicó a decir que el problema de la Argentina en los últimos 70 años y básicamente asimilando las políticas sociales del peronismo a esa parte mala y tres una utilización muy fuerte de los aparatos de medios más importantes que muy consistentemente planteaban la visión del gobierno que era una visión diciendo bueno estamos mal pero es culpa del pasado y puede ser culpa del futuro porque si vuelven los mismos que estaban todo va a andar mal dos o tres comentarios sobre eso efectivamente la maniobra de Cristina rompió eso no es la famosa discusión de cómo se sale de un laberinto se sale por arriba o sea Alberto Fernández se había institucionalizado la frase sin Cristina no se puede con Cristina no alcanza eso lo decía él y lo hizo público y lo que hizo Cristina es salir por arriba dijo no está Cristina y está Cristina no está Cristina en la cabeza lo que permite una amplitud más grande Alberto tiene otra visión estuvo enfrentado muchos años a Cristina recuperó un marco de la nación y logró básicamente el lugar del peronismo dejándolo muy aislado a Roberto Lavagna que sin duda tiene una formación peronista y tiene sectores que lo apoyan pero digamos desde el punto de vista de la opinión política el peronismo está representado en la fórmula de Alberto y de Cristina ese fue un gran punto y logró el apoyo en un país federal de los gobernadores y de importantes sectores de clase media no se puede hacer un análisis de la elección sin tomar en cuenta la situación económica que es catastrófica es decir es difícil explicar cómo el gobierno ha logrado llevar al país a la situación en que estamos que yo no sé si todos la conocen pero tiene algunas cifras extraordinarias hemos consumido en un año y medio el crédito más grande de la historia del fondo monetario que ya ha dado casi 50 mil millones de dólares de los 57 57 es el crédito pero no dio los 57 habrá dado 50 49 40 y tantos pero se fueron todos se fueron todos en fuga de divisas en maniobras especulativas tenemos una tasa de interés del 81% del banco central para un bono que ellos dan para las letras que ellos dan en el banco cualquier empresa que quiera descontar un cheque le cobran 100% de interés anual hay más de 60% 50-60% de inflación este año el dólar ha triplicado su valor en un año y pico de 20 a 60 el endeudamiento es muy alto la desocupación ha crecido el 49% de los niños son pobres y de hecho 15% se van a dormir sin comer lo suficiente es decir hay una crisis extraordinaria de la pequeña y mediana empresa que en Argentina es muy importante es decir la razón económica del voto castigo a Macri es muy nitida ¿cuál es lo sorprendente? lo sorprendente es que el gobierno y parte diríamos del establishment se sorprendió del resultado pensaban que iban a perder por 3 o 4 puntos y que se lo remontaban ¿por qué pasó eso? a mi juicio porque tuvieron dos errores importantes el primero subestimar al ciudadano pensaron que el ciudadano que estaba relativamente tranquilo en un país donde en general hay mucha movilización mucha protesta mucha conflictividad social pensaban que esa cierta calma era aquiescencia no era aquiescencia era en realidad que lo llevó madurez diplomática democrática que decía que la gente iba a votar y ahí se expresó y lo otro es me parece que confundieron el relato con la realidad que no es algo que haya pasado solo a ellos en la historia argentina también nos ha pasado a otros gobiernos pero lo cierto es que ellos creyeron que lo que decían de que estábamos mejor era parecido a la realidad el último punto voy a estar acabando el tiempo es pasó lo inverso todos los opositores estábamos muy asustados y preocupados por el dominio que tuvo el gobierno de la utilización de la fake news y de los trolls y las cuentas en twitter y en whatsapp y todo y pensábamos viene la experiencia brasilera de bolsonaro y nos van a va a ser muy difícil muy costoso muy duro para nosotros lo usaron lo usó mucho el gobierno había tenido efectividad en el 15 tuvo efectividad en el 17 en esta elección hasta ahora no se ha visto que tuviera ninguna efectividad dos comentarios adicionales pero queda más para el panel de la tarde es cómo está la democracia cómo está el estado de derecho y lo que yo creo que es un debilitamiento de la fortaleza del poder judicial como garante de independencia de poderes y de y de administración de justicia nada más gracias muy buenos días muchas gracias por la invitación daniel idea y todos los organizadores me da mucho gusto estar aquí porque ser consultora a veces al ser consultor no tiene uno estos foros para discutir estas situaciones sino que sólo hablamos o hay diálogos sólo entre académicos o profesionales o hay diálogos sólo entre consultores y a mí lo que me parece importante es discutir el día de hoy tres temas fundamentales el primero es que sin duda yo formo parte de la de la generación de politólogos que vivimos las reformas de los noventas las reformas electorales en donde de las reformas electorales pues íbamos a tener unos resultados impresionantes para nuestros países y la realidad es que pues creo que nos quedamos un poco cortos lo que hace falta en estos momentos creo yo es que tenemos situaciones en donde o se pasaron de regulación algunos países o todavía faltan algunas regulaciones o reformas que están pendientes doy un ejemplo en el caso de Panamá que en efecto se llegó a una elección muy polarizada por darles un ejemplo la situación de las encuestas es que las encuestas no se podían publicar a menos en medios de comunicación a menos de que el tribunal aprobara esas encuestas lo que sucedió es que lo que se veía reflejado en los medios de comunicación eran distancias de 25 30 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar entonces muchas autoridades incluso internacionales llegaron confiados a una elección en donde pensaban que el margen iba a ser muy grande y el margen fue de menos de tres puntos porcentuales ese exceso en la regulación a veces genera unos sesgos durante todo el proceso electoral que lo que hacen es que a la hora de llegar a la elección con una elección tan polarizada generan obviamente unas distorsiones impresionantes y no sólo eso sino como bien señala Daniel cada vez más llegamos a elecciones que son muy polarizadas y con unas diferencias muy pequeñas lo que hace eso es que cuando las diferencias son muy pequeñas lo que se evidencia es todo aquello que se dejó fuera en las reformas electorales que impidieron que fueran mejor el escrutinio mejor el desarrollo de ese proceso electoral por ejemplo las boletas se incineran el mismo momento en que termina la elección cuando hay un conflicto postelectoral el no poder abrir los paquetes después sobre una muestra representativa como fue en el caso del 2006 en México impide que haya certeza qué fue lo que pasó y por qué no hubo un escándalo en la elección panameña en buena medida porque los candidatos opositores el candidato que ganó que quedó en segundo lugar a muy poca distancia del primero y el candidato independiente lo que hicieron fue asumir responsablemente una derrota pero con una enorme incertidumbre entonces eso tiene como consecuencia que hay que homologar reformas electorales en aquellos países en donde todavía hace falta pero también hace falta desregular algunas cosas que como en el caso mexicano ya la incidencia sobre por ejemplo los contenidos de los spots de televisión ya son de un nivel de escrutinio tal que ya dejan muy poco margen para la creatividad y muy poco margen para la para la operación digamos de las campañas electorales y eso digamos que tiene un efecto importante el segundo tema que me parece muy relevante es el tema de la tecnología yo no sé si saben más o menos cuántos años tiene un especialista en estrategia digital yo soy de las consultoras más jóvenes en el mercado de consultores políticos y tengo 43 años el promedio de edad de consultores y estrategas digitales es como de 25 o 30 años de edad el nivel de sofisticación que tienen estos jóvenes con respecto a big data a inteligencia artificial a el nivel de segmentación del electorado mencionabas que aquí en el panel se mencionaba que por ejemplo la economía sigue siendo muy importante como determinante de una elección sí sigue siendo muy importante pero ya no es un solo tema el factor sino que ahora el nivel de micro segmentación que se hace del electorado y el nivel de mensajes que se difunden en las redes sociales de acuerdo al segmento al que uno pertenece es de tal nivel de sofisticación que ya nuestros modelos de regresión normales para determinar qué fue lo que más influyó en una elección ya no son suficientes y por lo tanto bueno yo quiero decirles como anécdota que los asesores en materia de redes sociales pues no ven con demasiado respeto a las autoridades electorales porque ni siquiera saben entender las autoridades electorales el nivel de sofisticación del que yo les estoy hablando y entonces eso que tiene como consecuencia tiene como consecuencia que hacen absolutamente lo que quieran no sé si vieron el documental sobre Cambridge Analytica sobre cómo hubo una incidencia tan importante en muchos procesos electorales con respecto al uso de redes sociales el impacto que tiene eso es que no hay ningún tipo de regulación insisto sobre el uso de las redes sociales y sobre la manipulación súmenle el nivel de polarización que se generan que es la causa y el efecto es la polarización es la que genera el resultado electoral o más bien el resultado electoral es producto precisamente de la polarización depende de quién esté manejando el mensaje y cómo lo esté manejando depende de qué nivel de segmentación utilizo yo como consultor y a qué tipo de especialistas en redes sociales contrate yo para poder incidir en el resultado final al final el ciudadano realmente no sabe bajo qué nivel de manipulación estuvo sujeto llamo mucho la atención de este tema porque de verdad es muy importante el diálogo entre los consultores la academia las autoridades electorales porque a veces siento que no hay ese diálogo y que por lo tanto estamos llegando a un resultado muy incierto en los procesos electorales y por último quiero hacer una pequeña reflexión que es tampoco veo mucha incidencia en la formación de liderazgos con una vocación democrática creo firmemente como latinoamericana que hay que hacer mucho énfasis desde las instituciones desde las universidades en la formación de liderazgos que estén convencidos en seguir promoviendo la democracia porque nos sorprendemos sólo con el outcome que es líderes populistas o líderes que están siempre ya en extremos en sus posicionamientos pero ¿por qué llegaron a ese resultado electoral? ¿por qué llegaron a gobernar? porque también hay una falta importante en la formación de liderazgos con las mismas convicciones democráticas con las que fuimos formados quienes estuvimos en esa generación muchas gracias Muy buenos días muchas gracias a Funglode y de Internacional por la invitación y sobre todo por incluirme en un panel de no sólo amigos sino personas a las cuales admiro mucho profesionalmente y que tengo la fortuna de haber conocido desde hace mucho tiempo el caso de algunos Yo voy a hablar un poco y tengo la suerte de hablar al último porque ya se ha dicho tanto que en realidad lo que mi reto mayor es no ser repetitivo y pido una disculpa si lo soy en algunos casos La primera cosa que quisiera poner sobre la mesa es que en realidad el superciclo electoral en mi opinión ha incluido a todos los países de América Latina en los últimos tres años porque tenemos que tomar en cuenta que ha habido primarias muy agresivas aunque no sean elecciones generales pero en donde participa gran parte de la población y también había habido mecanismos de democracia directa referéndum y plebiscitos en algunos de estos países estoy pensando específicamente en Ecuador y en Perú y entonces uno se hace la pregunta en realidad estas elecciones en el superciclo con contadas excepciones que hizo mención Daniel y que en los informes de la OEA vienen constatadas como tal hemos tenido mejores elecciones mejores elecciones que en el pasado y hemos tenido más elecciones entonces la pregunta es si hemos tenido más elecciones y mejores elecciones porque esa insatisfacción de la que habla Daniel y que se muestra en Latinoamérica que se muestra en la pop y que se muestra sinceramente en cualquier día de la semana cualquier hora del día y cualquier minuto de cada hora en Twitter ¿por qué esa insatisfacción? Y yo tengo una visión sobre eso y creo que le hemos puesto demasiada expectativa y demasiada presión a las elecciones y que nos hemos olvidado de los otros elementos constitutivos de la democracia que ahora empiezan a tener un impacto directo en el contexto en el cual se llevan a cabo estas elecciones y voy digamos uno por uno como lo marca como no hay una definición digamos global de la democracia y soy de la OEA me voy a referir a la Carta Interamericana Democrática que es lo más lo más cercano que tengo primero derechos humanos como elemento constitutivo de la democracia no sólo han subido el número de quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino que han subido el número de quejas en aspectos de derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eso quiere decir que como un elemento de última instancia y sobre todo subsidiaria de la justicia nacional que las personas no están creyendo en que sus derechos políticos son protegidos a nivel nacional Segundo división de poderes bueno tenemos un problema de equilibrio de poderes en distintas medidas tanto en el Congreso en los Congresos como en los poderes judiciales y si tenemos otra tendencia en la región es la judicialización de los procesos electorales y en esa judicialización de los procesos electorales hay cosas como se ha mencionado aquí inhabilitaciones injustas y habilitaciones injustificadas es decir pero también ha habido reformas electorales impuestas desde el Poder Judicial en varios países de la región es decir reglas electorales que son cambiadas durante un proceso electoral o muy poco antes de su inicio y eso me lleva a otro elemento constitutivo el cambio de reglas incertidumbre sobre el Estado de Derecho podemos hablar también de corrupción pero no sé pero no sé en qué tipo de reglas en qué contexto estoy compitiendo me las pueden cambiar en un momento dado puede haber una reforma muy cercana al proceso electoral y eso genera incertidumbre sospechas una serie de cosas pluralismo de partidos políticos y de opciones yo diría que en gran medida hay un falso pluralismo vemos ahora el cómo han salido en realidad en muchos países de la región dos tipos de partidos que a mí me gusta decirlos uno los partidos taxi los partidos taxi son partidos que en realidad no existen como tal son muy pequeños pero que viene un outsider una figura famosa se agarra de ese partido político que no tiene una fortaleza no tiene una ideología simplemente como vehículo como taxi como Uber ahora perdón estoy desactualizado como Uber para llegar al poder pero en realidad después gobernar con ese partido se vuelve difícil y eso nos lleva al otro tipo de partido que también hay a montones el partido maletín que con un maletín de dinero desde el gobierno ya se hacen de diputados y cuál es el problema ahí que si uno vota por la oposición uno vota por la oposición no vota por un partido que tiene una bancada que se va a vender al oficialismo a los tres meses de asumir el poder un presidente nuevo y entonces eso también afecta el la idea que hay sobre la elección tal vez los votos se contaron bien y tal vez el resultado tuvimos la noche de la elección o el día siguiente y tal vez los opositores reconocieron los resultados pero eso no quiere decir que las cosas posteriores el contexto y no digamos la violencia la desinformación la desigualdad y la polarización que hay en nuestros países no la gente tiene se queda con la idea de la mente que ellos fueron un domingo normalmente a votar emitieron algo que para ellos es importante que es el voto en el que creían y unos meses después por estas razones que he descrito se sienten traicionados la relación es directa es un sentimiento de traición hacia el voto y eso creo que ha puesto demasiada presión en las elecciones y que debemos de concentrarnos en los otros elementos constitutivos de la democracia para que volvamos a creer no sólo en que se cuentan bien los votos sino que se respeta la voluntad del votante que son dos cosas distintas muchas gracias panel inicial mejores más elecciones pero fatiga esa fatiga con la democracia esa desafección ciudadana esa tendencia de la que nos contabas Daniel con números y la que nos han ilustrado en casos concretos de países y tendencias regionales en general es temporal o estamos realmente presenciando un deterioro irreversible estos espacios de reflexión nos deben llevar a pensar qué deben cambiar los gobiernos en la región para revertir esta tendencia una pregunta que es lanzo que se me ocurre no sé si quieres volver también quizás responder alguna de las los puntos que hicieron los colegas bien entonces abrimos el compás bien sea alguna pregunta del público o mientras lo piensan a ver si tienen un micrófono ok gracias muchas gracias mi nombre es Alexander Dado yo soy un estudiante de Colombia estoy en SIPA y estoy estudiando desarrollo internacional bueno un MBA con enfoque en desarrollo internacional y yo soy venezolano originalmente y durante años he visto como en América Latina claro últimamente hemos empezado como catch up nos hemos enfocado demasiado en democracia pura el concepto de democracia cosa que tiene obviamente sus beneficios y lo demostramos enfocándonos mucho en que haya elecciones en que el pueblo esté de acuerdo con eso pero en Venezuela lo que hemos llevado llevamos décadas o por lo menos muchos años ya tratando de especificar y de estresar es que no el enfoque solamente en el ese consent of the majority o sea en esa decisión de la mayoría no es suficiente y lo que dice el señor de casa es completamente verdad pienso que es algo que a nosotros nos ha faltado enfocar en los últimos años es la importancia del liberalismo también que es un un sistema que es la base y el fundamento de nuestra sociedad no solo y eso son instituciones como la separación de poderes y los derechos humanos etcétera que aplican no solamente a la mayoría sino al pueblo entero mi pregunta para ustedes para todos es cómo podemos hacer para defender esas instituciones un poco mejor cómo podemos hacer para enfocarnos más en eso porque enfocarnos en elecciones es relativamente fácil se puede hacer una elección en un país y se puede hacer una buena elección o sea se puede ver que eso que la elección cumpla todos los requisitos fácilmente se supo que en Venezuela el año pasado no hubo una elección buena pero cómo podemos hacer para que no lleguemos al momento donde pueda haber una elección como la venezolana y simplemente se mantenga ahora la minoría en el poder sin problema y que bueno y que cuando sea la mayoría igual no se esté vulnerando los derechos de las minorías a la misma vez muchas gracias recogemos un par de preguntas más aquí enfrente por favor antes de regresar al panel si tal vez un contraste pero mi pregunta o lo que trasunta tanto de la exposición de Daniel como de los comentarios hay una base común que creo que que tal vez tenga un matiz respecto a lo que escuchamos recién históricamente estudiamos los que ya tenemos algunos años los que ya pasamos el medio siglo que democracia era libertad e igualdad respeto de las minorías respeto había liberalismo pero en un marco de igualdad no solo igualdad de voto no solo igualdad de oportunidades sino también igualdad de trato me parece que en el marco de las libertades aseguradas en los países de la región salvo excepciones tuvo lugar la corrupción tuvo lugar la violación de los derechos humanos en algunos casos y tuvo lugar políticas que no aseguraron ni siquiera intentaron asegurar o propender a la igualdad el tema común al desapego democrático a la fatiga democrática o al desencanto es que no se está cumpliendo con la mitad de la consigna que es la búsqueda aunque sea de la igualdad es eso así esa entiendo bien de la visión la clave está en la desigualdad a más desigualdad más desapego incluso dejando claro que entiendo que la corrupción es una no un vicio sino una perversión de cualquier práctica esa es una discusión de las élites solo tiene impacto electoral cuando se asocia a la corrupción con la desigualdad generada por ella muchas gracias una tercera pregunta para ok devolvemos entonces al panel empezamos Jorge por favor yo pensaba dejar ese debate para la tarde pero Alejandro me parece que el problema que tienen las democracias en la región es que hemos cumplido con el objetivo de tener democracias tuvimos transiciones tenemos las democracias realmente existentes hemos tenido democracias más del centro derecha o fuertemente derecha y más del centro izquierda tenemos algunas democracias mejores que otras tenemos bajo nivel pero el problema que no está resuelto y que creo que tiene que ver con el desencanto con la democracia es que la democracia no ha sido capaz de resolver las graves urgencias socioeconómicas de la población entonces hubo un mejor auge cuando había un auge económico un buen momento en parte por políticas en parte por situación general pero la verdad que ahora eso no se da y entonces la tendencia a cuestionar la democracia y la tensión entre siempre hubo un debate entre el capitalismo en términos generales que busca el beneficio y la democracia en el concepto liberal tradicional que busca la igualdad y la justicia así el voto el uno a uno hoy eso está en una gran tensión me parece en el mundo no solo en la región y en la región además enfrentamos un problema adicional que es que es inevitable que la sociedad vea que muchas de las decisiones y de los actos que inciden en su vida cotidiana no son tomados dentro ni por los poderes ni los elegidos ni los fácticos es decir en la Argentina todo el mundo sabe que lo que va a pasar en el futuro tiene mucho que ver con lo que se decide en el Fondo Monetario Internacional que no votó en la elección argentina o por lo menos no votó directamente entonces esa situación creo que nos obliga a pensar y a repensar cómo se vuelve a relacionar la orientación o las perspectivas económicos sociales con la participación efectiva en la democracia porque resultados negativos prolongados y falta de esperanza en los resultados socioeconómicos van a llevar a una participación conflictiva o a una caída de la misma y una búsqueda de salidas más fuera del sistema ese es el gran debate que la verdad que no está resuelto pero sí que creo que hay que encarar Sí realmente estoy muy de acuerdo y recuerdo el primer presidente democrático argentino de la transición que ganó una elección diciendo con la democracia se come se cura y se educa bueno con la democracia no se ha comido no se ha educado y no se ha curado entonces la gente está un poquito decepcionada me parece que el principal punto acá es prestarle atención a la ciudadanía la ciudadanía es bastante más inteligente me parece a mí que lo que se caracteriza por ejemplo lo que nosotros caracterizamos como procesos de polarización son desde mi perspectiva un voto estratégico justamente como hay muchos partiditos que por ahí están a la venta del mejor postor la ciudadanía se polariza entre las opciones que parecen diferentes lo que no le gusta trata de reemplazarlo con algo que sea diferente a lo que hay entonces los procesos de polarización también hay que entenderlos como en un momento con poca información cómo reaccionan los ciudadanos y desde ese punto de vista yo tal vez tengo una visión un poco distinta del tema de las redes sociales mi impresión y realmente no soy experta pero es que gran parte el proceso de trabajo de las redes sociales en esta última elección argentina no parecen haber dado los resultados previstos es que la gente se autoselecciona o sea sabemos hace mucho desde Converse que uno escucha depende de quién le dice entonces si uno mira digo en Estados Unidos mismo no hay que ir a América Latina si miran el último escándalo en Fox o en las redes que están vinculadas al partido republicano es un horror lo que los demócratas le están haciendo al presidente y si uno lee el New York Times o el Washington Post ¿por qué todavía no le hicieron el impeachment? entonces realmente la gente está bombardeada de información y no es una cosa irracional y de nuevo la ciencia política en norteamericana hace mucho que indicó esto es que cuando el votante tiene tantas fuertes de información y no sabe a cuál confiar busca una autoridad en la cual pueda confiar y eso lo hacía cuando hablaba con su vecino cuando escuchaba la radio y ahora es todavía más necesario porque las fuentes de información son casi infinitas entonces uno realmente incluso en el internet incluso en twitter incluso en nuestros grupos de whatsapp no tiene con cualquiera los grupos de whatsapp no sigue a cualquiera en twitter y entonces eso refuerza estos procesos de polarización pero que son una manera me parece a mí irracional de la ciudadanía de tratar de informarse en un contexto donde es muy difícil informarse y por último una pequeña anécdota respecto al liberalismo yo enseño en mi clase sobre América Latina usado en una época una película sobre el chavismo la llegada del chavismo que hizo Oliver Stone y me acuerdo que le preguntan a una señora usted que cree de la democracia la democracia es buenísima porque gana las mayorías y ahora realmente Venezuela es democrático porque gobierna la mayoría una estudiante norteamericana levantó la mano y dijo no, está mal ¿por qué? porque la democracia es división de poderes no gobierno de la mayoría entonces me parece que hay como muchas definiciones de democracia que cada uno tenemos y cuando uno pregunta qué piensa la gente de democracia por ahí todas las respuestas no quieren decir lo mismo sí, yo soy una puntualización del tema de las redes sociales es importante que veamos el tema no solo de redes sociales sino de tecnología y lo importante aquí es ver no si una campaña fue o no exitosa respecto del uso de redes sociales sino hacia dónde va la tecnología y cómo se va a utilizar en el futuro y cómo esa tecnología el uso de la tecnología y la manipulación a través de esa tecnología no está en ningún espectro de regulación o de supervisión en nuestros países y eso me parece que es la reflexión importante no si un país fue o una campaña o un equipo fue exitoso en su utilización de esos de esas redes sociales de esa tecnología lo que me parece relevante es la discusión que no se está dando respecto de esa utilización y de esa tecnología hacia dónde va quién la está utilizando y cómo la está utilizando bueno una de las cosas que mencioné brevemente en la participación fue el uso de democracia directa eso también ha sido un elemento polarizado en la región la polarización se da coincido 100% con Alejandro Tulio desde un espectro económico también se da en las redes sociales también se da por nuestras fobias y nuestras filias nuestro bagaje moral si queremos decirlo de esa forma se da por nuestras afinidades personales con un sujeto o un actor político o otro pero también se da como y se ve en esta división o esta lucha que han puesto algunos líderes en la región entre la democracia representativa y la democracia directa y me gusta usar un ejemplo para esto y que y espero no contradecir mucho aquí a Vicky en el sobre la ciudadanía y la sapiencia de la ciudadanía en Granada hace unos años hubo un referéndum y en ese referéndum se hacían puede decirles algunas de las preguntas que venían una de las preguntas era ¿quieren que sigamos teniendo en nuestro en nuestra moneda la foto de la reina de Inglaterra cielo como un mecanismo de sentirse independientes la oposición a esto empezó a circular billetes con el actual primer ministro en la foto diciendo ah si quitamos a la reina entonces van a poner al actual primer ministro ganó el no sigue a la reina otra decía ¿quieren que exista forzosamente un líder de la oposición siempre en el parlamento porque en las últimas elecciones es un parlamento pequeño de 13 escaños ha ganado 13 a 0 el gobierno bueno toda lógica democrática diría si queremos un líder de la oposición ganó el no última pregunta planteada de la siguiente forma ¿quieren ustedes más derechos sí o no? bueno si a mí me ofrecen un derecho yo digo que sí el que sea luego veo si lo uso o no es como un vaso de agua no lo rechazas ganó el no porque se planteó como un tema de derechos de la comunidad el STBI al matrimonio igualitario entonces yo tengo mis dudas un poco de la afirmación de Vicky porque sí siento que todavía hay mucha manipulación y mucho tribalismo en la política que nos puede llevar a veces a tomar decisiones total y absolutamente incongruentes e inexplicables y creo que algunos de los resultados electorales de los últimos años no nos dejarán no me dejarán mentir muchas gracias yo comentario sobre otro tema sobre las encuestas me parece que las encuestas ya han pasado a ser parte de la fake news salvo muy honrosas excepciones porque son operaciones políticas para tratar de instalar una tendencia y si uno yo soy sociólogo de origen así que y si uno mira cómo se hacen bueno en realidad no es extraño el resultado que pueden obtener que no tiene nada que ver con la con la realidad o sea me parece que ahí no se puede tampoco controlar mucho porque en el fondo es una opinión pero me parece que la validez de las mismas tiene que estar bastante acotada a la metodología si respecto a las encuestas que fueron malas o no no dieron los resultados esperados ni en Argentina ni en Panamá mi impresión tampoco lo dieron en el caso del Brexit o digo no es solo un problema de América Latina me parece que es un problema muchísimo más amplio y que tiene que ver un poco con la tecnología con el hecho de que las metodologías al no ser cara a cara y a usar teléfonos fijos que no usa ya casi nadie tienen que adaptarse al proceso tecnológico más allá de que en ciertos casos hay jugadas estratégicas de si hacer o no hacer pública la información porque de nuevo afectan la actitud del votante que si sabe que si solamente dos van a pasar a la segunda vuelta o no la encuesta tiene realmente mucho poder pero de nuevo digo más allá de los casos que mencionó Gerardo me parece que el caso boliviano es importante para mostrar el malestar de la ciudadanía Evo tiene unos indicadores buenísimos y no sé si ustedes miran los spots de campaña que son divertidísimos si usted no quiere transformarse en Argentina vote Evo Morales así como era en Argentina con Venezuela es en Bolivia con Argentina son divertidísimos pero el tema es que por más de que sus indicadores son buenos la pobreza no bajó la pobreza bajó la desigualdad o sea realmente uno debiera pensar que tendría que ir a la reelección pero Evo cometió un error muy importante que fue que llamó en 2016 a un plebiscito preguntando ¿puedo ir a la reelección? cambiemos las reglas y la mayoría dijo no entonces él por primera vez se está oponiendo a la voluntad popular a través de esta interpretación de una corte que le era que hacía lo que él quería entonces yo creo que ese es el costo que está pagando esta es la posibilidad por la cual él va a llegar a segunda vuelta y de nuevo me parece importante diciendo un poco con Gerardo que si la ciudadanía cuando las opciones son claras realmente toma una opción puede ser que a uno no le guste que estén en contra del matrimonio igualitario yo estoy a favor pero si votaron que no porque pensaban que venía el matrimonio igualitario bueno hay cierta comprensión del resultado ahí nada más aclaro la pregunta no era a favor o en contra del matrimonio igualitario era ¿quiere usted tener más derechos sí o no? entonces estoy estoy completamente de acuerdo ese es otro tema digamos y que se fue por ahí la discusión pero por eso mismo digo es decir si alguien me pregunta ¿quiere dejar la constitución abierta para que puedan existir más derechos de los que yo tenga? tal vez en el futuro el derecho al internet el derecho en fin muchas cosas que se han dicho pero no entonces ahí creo que y hay mucha gente seguramente Ale sabe mucho más del tema que yo pero en algunas elecciones de la región cosas que sabíamos que iban a pasar porque se nos estaban diciendo si esta persona es electa va a pasar esto y la gente decía no no va a pasar eso y luego insatisfacción porque es electa y pasa entonces creo que ahí no sé estamos en un momento complejo no soy sociólogo ni psicólogo para entender eso pero pero si soy votante y seguiré votando con la cabeza mejor a mi me gustaría hacer una reflexión final sobre el tema de que región nos deja este superciclo de cara a la nueva década creo que la región enfrenta la posibilidad de volver a perder otra década si no hace sus tareas y si América Latina en un contexto de marcada globalización de cambio disruptivo y acelerado como el que viene basado en la cuarta revolución industrial pierde otra década comparativamente va a quedar muy rezagada la región crece 0.6% frente al crecimiento del 6% promedio en Asia o sea frente al 3.0% y algo de África estamos quedándonos tremendamente rezagados y sobre todo en un tema de tecnología y en un tema de productividad que vamos a hablar en el panel de la tarde si no mejoramos productividad no vamos a poder tener mejor crecimiento económico si no tenemos mejor crecimiento económico y las tasas no van a alcanzar del 2-3% ya se viene diciendo de hace años que necesitamos crecer a un 5-6% para poder hacer y ese 5-6% lo vemos muy lejano entonces hay toda una reconversión incluso ayer se hablaba de la matriz productiva y la diversificación de lo que producimos y lo que exportamos el bagaje de rezago social que tenemos es enorme tenemos más del 30% de gente viviendo en pobreza con la posibilidad que pueda aumentar la revolución de expectativas de la nueva clase media son muy muy altas y está generando una situación que basada en esta frustración es la incapacidad entonces cuando uno se pregunta ¿qué está pasando? pues yo creo que hay dos o tres elementos uno lo que dice Fernando Enrique Cardoso estamos en un proceso brutal de cambio quizás el más importante después del renacimiento de cambio estructural no solamente geoeconómico y geopolítico sino se está reconfigurando las sociedades por eso muchas de las cosas que queremos leer con los paradigmas ayer varios de los economistas las fórmulas que tenían para resolver los problemas ahora no le están funcionando más crecimiento no es crecimiento económico no es necesariamente en la curva de Philips igualmente crecimiento en empleo es crecimiento económico con destrucción de empleo entonces estamos en un momento nuevo donde hay que repensar también cómo le damos gobernanza a esta época nueva segundo necesitamos dar resultados en términos de políticas públicas educación pública de excelencia transporte público bueno salud etcétera y para eso necesitamos un Estado que muchos de nuestros países no lo tenemos desde el punto de vista de la calidad y necesitamos una fiscalidad que muchos países no tenemos esa fiscalidad y necesitamos repensar cómo relacionamos Estado con mercado y ese es un tema que hay que repensarlo en un contexto de globalización entonces hay muchas tareas pendientes frente a una reconfiguración política de la región y esto tiene que ver con si vamos a suponer una hipótesis que en Argentina gane Fernández que Evo salga reelecto y que se mantenga el frente bueno todo el intento que ya se hizo de cerrar Mercosur para pensar en términos de integración regional todo el esfuerzo que se hizo para cerrar Mercosur y abrir ProSur queda inmediatamente invalidado toda la posición que se tuvo del grupo de Lima frente a Venezuela va a quedar en signo de pregunta porque viene entonces va a haber y ya está habiendo reconfiguraciones muy importantes en materia de política de integración en materia de política exterior y en materia de políticas económicas entonces no es solamente lo que va a pasar a nivel de cada estado en lo nacional es que consecuencias va a tener esto en el plano regional y como la región se va a ubicar en un contexto de globalización cuál es el papel de América Latina ayer decíamos cómo se inserta América Latina en el escenario internacional en materia de política exterior en materia de integración y en materia de producción y de exportaciones es fundamental entonces esta es una década clave donde necesariamente América Latina tiene que hacer las tareas y para eso requiere un elemento fundamental que el nuevo liderazgo esté a la altura de los desafíos por un lado como dice Vicky para dar respuesta a la ciudadanía pero por el otro lado para dar respuesta a cómo gobernar en tiempos de alta complejidad y alta incertidumbre y ahí me conecto con lo de Alejandra necesitamos tener centros de excelencia en la formación de liderazgo político democrático para el siglo XXI y en América Latina en la mayoría de los casos no lo tenemos tenemos un montón de escuelas de negocios y formamos CEO y formamos esto pero no estamos formando el liderazgo democrático que necesitamos entonces el fortalecimiento de las instituciones repensar reformas políticas cómo vamos a dar gobernabilidad a sistemas presidenciales en niveles de alta fragmentación con gobiernos de minoría y por el otro lado cómo ayudamos a ir generando un liderazgo de mejor calidad que no trabaje por sí solo sino que trabaje en alianza con el sector privado que creo que es el gran desafío y me gustaría conectar esta reflexión con el panel de la tarde de cómo todo esto va a impactar en el término de las tareas en materia de democracia en materia de desarrollo muchas gracias muchas gracias gracias